Vuela, vuela Vive feliz Y no te rindas, eh Vuela, vuela Cuando pienses que el amor Te ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela Con tu imaginación Y no puedes ser feliz No te rindas, puedes recurrir Vuela, vuela Con tu imaginación Volando encontrarás Un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela, vuela Nadie encontrará tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela, vuela Vuela, vuela Despierta tu mente Y un mundo nuevo Encontrarás Vuela, vuela Y la tristeza A un lado Vive feliz Vuela, vuela Y estás sola en un rincón La tristeza entra en tu corazón Vuela, vuela Con tu imaginación Y andas buscando un lugar Donde el cielo Donde el cielo se una con el mar Vuela, vuela Con tu imaginación Volando encontrarás Un mundo nuevo Todo déjate llevar Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela, vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela, vuela Vuela, vuela Despierta tu mente Volando encontrarás Un mundo nuevo Volando encontrarás Un mundo nuevo No lo déjate llevar No lo déjate llevar Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela, vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela, vuela Despierta tu mente Con la sonora Andramita Vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela